Hola que tal gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jan Zárate y nos encontramos ahora en el Parque María de las Mercedes en el distrito de Santiago de Surco, listo para entrevistar a Hugo Borletti. Este es uno de los parques donde generalmente le entrena como profesor personal y en este caso ha venido con nosotros para hacernos una presentación de cómo es su metodología de trabajo, cuáles son sus alumnos y entre otras cosas cómo empezó también. Así que vamos a verlo en la siguiente entrevista. ¡Gracias! ¿Qué tal? Me encuentro ahora con Hugo Borletti, él es profesor dentro de VX Training, es su propio emprendimiento, claro. Bueno, Hugo, ¿cómo es que el entrenamiento funcional llega hacia ti? Bueno, ya hace años atrás trabajé en una cadena acá de gimnasios. La idea fue un poco independizarme, salir a trabajar por mis propios medios y de ahí que nací la idea de VX Training, ¿no? Bueno, en la parte funcional, aparte también en la parte de preparación de atletas, de alto rendimiento y distintas disciplinas, ¿no? ¿Has tenido alguna instrucción académica de lo que es el entrenamiento, nutrición? Sí, claro, en la certificación en el Instituto del IDE y aparte en el tema de certificaciones que viene acá hasta de Santana, el cubano, con respecto al tema de lo que es Function Media. ¿Cómo es que nace, cuando antes, o sea, obviamente solo entrenabas tú mismo, o sea, eras personal, tú mismo sacabas, hacías tus propios ejercicios, pero ¿cómo nace esa vocación de querer ya entrenar a personas, entrenar a tus propios alumnos? Bueno, un poco el tema ya de chico, que siempre me gustó el deporte, ¿no? Entonces, ya es un poco la idea un poco que nace ya hace unos años de querer trabajar, preparar gente para que pueda cumplir sus objetivos o metas, ¿no? En distintas disciplinas o simplemente por el tema también de salud. Aru, ¿cuál es la situación actual del Functional Training en el Perú? Bueno, se ha crecido bastante en estos últimos años, ¿no? Es un tema que mucha gente lo está tomando, pero a la vez también se ve mucha gente que no está, digamos, documentada o gente que no tiene estudios y lamentablemente a veces el mercado se siente un poco invadido por gente que no está preparada en el medio y a la vez también por la respuesta del mismo público de la gente de que termina lesionada, ¿no? En algunos casos, ¿no? ¿Has visto que hubo apoyo del Estado dentro de lo que es el deporte del Functional Training? No, bueno, para nada, ¿no? En el Estado no hay apoyo para los principales deportes, imagínate, para el Functional, o sea, no, para nada. Sí, o sea, hay más, o sea, creo que acá en el Perú es más que fútbol y volei en sí, hay bastante, hay Functional, hay surf, hay skate, hay muchos otros deportes que tenemos que apoyar en sí. Bueno, sí, lo que pasa es que el Functional también es una parte que está insertada en cada deporte, ¿no? O sea, el Functional trabaja en sí toda la parte de resistencia y toda la parte de core, ¿no? Y esa parte del Functional la se divide en los distintos deportes, ¿no? Entonces, por eso que no, propiamente dicho, no tiene una, digamos, es un deporte en sí, sino es una herramienta de trabajo para todo, para un todo. Es como tener bastantes deportes dentro de uno solo que es el Functional Training. Exacto, ¿no? Para poder tener un buen estado físico. Bueno, en este año 2019, ¿cuáles son las expectativas que tienes con tus propios alumnos y como profesor en sí? Bueno, ir creciendo igual como empresa, un poco difundir más el nombre también de la empresa, de VX, ¿no? Y, bueno, ir sacando mejores atletas a la vez que también vayan consiguiendo mayores logros en sus carreras, ¿no? Ya sea al nivel amateur o al nivel profesional, ¿no? ¿Has tenido alumnos reconocidos en estos momentos? ¿Tienes algunos alumnos que tengan algún reconocimiento dentro del país o fuera? Bueno, en este caso, ahorita, actualmente, tenemos algunos chicos que se dedican a correr campeonatos de tabla o chicos que están, digamos, en las sub-17, sub-20, ¿no? En algunos equipos de fútbol acá en menores y también el tema también de que estamos ahora trabajando con chicas como Caronline, que ahora seguro después voy a hablar con ustedes, el tema del Functional, ¿no? Que le está ayudando mucho en su carrera, ¿no? Pero, ¿cuál es la carrera que está aplicando en este momento ya? Bueno, el modelaje, la fotografía, ¿no? Entonces, es un modelo hoy en día, aparte de ser solamente una cara bonita y una figura estilizada, tiene que tener un cuerpo mucho más fit, ahí ya la exigencia del mercado pide que la persona esté mucho más tonificada, digamos, el día a día en su alimentación, ¿no? Y en los hábitos que ameritan el día al día para poder salir también a la competencia con otras personas, ¿no? Bueno, Hugo, tengo bien en claro que todo emprendimiento tiene sus bajas, sus altas también, y tú dime, ¿en algún momento has pensado en renunciar en lo que es siendo profesor? O sea, ¿en algún momento no te ha generado suficiente? ¿Quizá has tenido algunos problemas? Bueno, como en toda empresa, en todo negocio, siempre tiene altas y bajas, ¿no? La idea es hacer perseverancia y la constancia como cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Este, no rendirte, no tirarte atrás y seguir, así serán épocas duras o de tormenta, seguir para adelante porque, bueno, en la constancia es el éxito, ¿no? No hay otra. Claro, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que has tenido o que has hecho para empezar con este emprendimiento? ¿Has dejado algo atrás o quizá, no sé, alguna persona especial o algo personal? Eh, no, o sea, a veces un poco dejar de lado a la familia, en algunas, por momentos, fines de semana, ¿no? El no salir a veces porque el día siguiente hay que preparar gente temprano, entrenamientos, más que todo en ese tema, ¿no? Airo, cuéntame, en este momento, tu alumna, ¿qué es el trabajo que está haciendo? Bueno, ella está trabajando ahorita un trabajo orientado en todo lo que es el tren inferior, la zona de glúteos, cuádriceps y femorales, con la herramienta de trabajo que es la TRX, ¿ok? Son herramientas de tensión para generar, digamos, tensión muscular y a la vez también trabajar estimulación de distintas fibras musculares en la zona interior, ¿no? Pasamos cinco concentradillas abiertas con un salto, a la vez que también trabaja la zona abdominal, cada vez que baja, con la manera de concentrar toda la tensión para la redundancia de la zona abdominal. Entonces, me dices que está trabajando, por así decirlo, todo el cuerpo, o hay alguna parte que está un poco descuidada, una parte que no aplica mucha fuerza. Básicamente, sí, todo el cuerpo, porque, pues, a la vez que se sirve como, digamos, parte del de unión con la TRX, la zona de los brazos, trabaja también en la zona del bíceps, ¿ok? Y espalda, ¿no? Venga a parecer por el movimiento, a la hora de hacer el jalón, la tensión hacia adelante, ¿no? Ahí puedes ver como jala con el brazo y hace una contracción hacia adelante, usando como soporte, como punto central del abdomen, a la vez que transmite la fuerza en la zona de piernas y glúteos. En este caso, ¿este trabajo es de un nivel para principiantes, para un nivel que ya es intermedio? Bueno, el trabajo está hecho para cualquiera de las etapas, todo depende mucho de la intensidad de la persona, ¿no? Que él lo haga dentro del trabajo, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu sello personal? O sea, es decir, ¿qué es lo que te hace diferente a otros profesores de entrenamiento funcional, a otras personas que tienen una empresa así, un emprendimiento de entrenamiento funcional? Bueno, la ventaja que damos nosotros es de, primero, dar el servicio totalmente completo, aparte del entrenamiento funcional, también clases de box, clases de Muay Thai, ¿no? Y aparte del tema es la evaluación, ¿no? Y el asesoramiento funcional, en el cual te damos la manera adecuada de manejar tus hábitos alimenticios de la manera correcta y saludable, ¿no? Bueno, también me he dado cuenta que, bueno, es al aire libre, ¿sí? ¿Son campos abiertos donde, bueno, puede entrar más aire, quizá, para que te puedas oxigenar un poco más dentro de lo que es el ejercicio? ¿No es un lugar cerrado, como en bastantes gimnasios, como es? Claro, lo trabajamos, digamos, al aire libre, dependiendo también de la comunidad de la persona o del cliente, sino también lo trabajamos, a veces, dentro del mismo departamento, gente que tiene gimnasios, en los mismos gimnasios, ¿no? Mucho, mucho depende de la comunidad de lo que busque el cliente. ¿Acerca su domicilio, quizá, un lugar céntrico? Correcto, claro. Ese es el plus que damos nosotros, ¿no? De ir a la, evitarle a la persona el tráfico, el estrés, el ir, subir, bajar al gimnasio, ¿eh? Volver ahí, llegar a su casa, o sea, damos toda la facilidad de instalar todos los equipos en el lugar, ¿no? Donde tú quieras entrar. Cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en nuestras redes, en tus redes sociales, claro? Bueno, nos puedes encontrar en Face, como VxTraining, en Instagram, también como VxTraining, ¿no? Ahí vas a encontrar consejos, datos, las fotos, los videos, los teléfonos que nos puedes ubicar, con ganas, con pilas de entrenar y formar parte del equipo de Vx, bienvenido, estamos ahora. Entonces, ya saben, gente, todos están invitados para entrar o para entrenar con Hugo, ya saben, pueden entrar a todas sus redes sociales de Facebook e Instagram como VxTraining. Entonces, gente, muchas gracias, Hugo, de verdad, por el asesoramiento, por todos los comentarios, por explicarnos cuál es su metodología de trabajo, entre otras cosas. Listo, no, muchas gracias a ustedes, los espero. Hay cualquier consulta, ya saben, en VxFace y en VxInstagram. Llámenos y, bueno, siempre a su disposición. Cuídense.